Muy buenos días a todos, soy yo de nuevo, amigo Jason Y hoy, bueno primero pues, hace poco compré el libro de, el libro no, el juego de War Ragnarok Compré la edición de Lutz y pues en la edición venía el libro de arte conceptual Hoy vamos a reaccionar a él, vamos a verlo, el libro digamos es un pequeño libro de arte digital Que viene también con la banda sonora, también ya lo platiné Y pues vamos a ver algo de su arte conceptual, entonces estamos en Play 4 como pueden ver El juego es muy bueno, yo lo recomiendo, a mi me gustó mucho Aunque pues la verdad espera haber más dioses, más personajes, o sea a mi parecer Entonces vamos a ver el libro digital, también tenemos la banda sonora Listo, entonces vamos a reaccionar a él Vamos a entrar, bueno aquí tenemos la banda sonora y el libro de arte digital Listo, entonces vamos a ver el libro Libro de arte digital, listo, cargando Bueno, entonces vamos a ver el libro de arte de War Ragnarok, el arte Chévere, más portadas, portadas Listo, entonces, aquí vemos los editores, diseñadores Aquí podemos ver ya Kratos, está muy chévere esos diseños, me gustan mucho Se ve muy chévere, mucho chévere, esta muy muy bacano, muy brutal, severo Muy, muy chévere Atreus Las armaduras Está chévere también Muy, muy bacano Estas ilustraciones Están geniales Muy, muy, muy bacano Odín Odín Los cuervos de Odín Aquí sí, podemos ver un cuervo de Odín Odín Asgard Muy, muy chévere Muy chévere A Thor Es Thor El diseño de Thor también es chévere Está muy, muy, muy chévere ese diseño Muy a lo que son Los mitos nórticos Está muy bacano Ese martillo El Mjolnir Ángel Boda Y aquí podemos ver las Como las bolitas Las bolitas Trutz Trutz Aquí vemos a Trutz Sí, esa Trutz está chévere también El diseño de Trutz está chévere El cabello de Ángel Boda También está muy chévere Está muy bacano Más los modelos 3D Aquí vemos a Trutz A Durlin Durlin A Brock Kratos y a Freya Muy chévere esos modelos Ese detalle La calidad de detalle Está muy bacano Esa textura de los modelos Son muy brutales Muy chévere Para que los artistas Se lucieron con este juego Muy, muy, muy chévere Aquí vemos los modelos de Ángel Boda El de Tyr Los dragones Es como esas aves Son pequeños dragoncitos Aquí vemos parte de los enemigos Y a Thor El cabello de Thor Y la barba La barba está muy pulida La textura también En esos ojos Muy brutal Esa textura De esos De esos De esos bichos Está muy chévere No me acuerdo Como es que se llaman Esos Los enemigos Muy, muy bacano Aquí ya vemos Como concepto De los escenarios Eso es Muy chévere Muy, muy chévere Genial Muy, muy bacano Eso es donde Donde estaba Donde estaba Torteo Con Estaba tomando Creo No estoy seguro Donde es eso La verdad Está muy chévere Asgard Asgard Esto es Asgard Yo me esperaba Ver No sé El palacio O sea Yo me esperaba Algo diferente Del juego La verdad No sé Digamos Como en los Mitos nórdicos En los libros Del palacio De Asgard Y cosas así Esperaba ver Algo así Igual el juego Está muy chévere Muy bueno Pero si yo me imaginaba No sé Un palacio Inmenso De Odín Y toda la cosa Esperaba ver Más dioses No sé Los hermanos de Odín Yo hubiera deseado Ver a los hermanos de Odín Odín tenía Dos hermanos Y yo La verdad Me hubiera gustado Verlos Aquí vemos A los diferentes Reinos O es uno solo Como tal Que puedo reconocer A Vanaheim Debe ser Es Vanaheim Uno de mis reinos Favoritos Como jardines Es muy chévere Muy chévere Muy chévere Sigue siendo Vanaheim Aquí podemos ver A Heindal Yo la verdad El diseño de Heindal Lo esperaba Diferente Yo esperaba verlo No sé Como lo describen En los libros Con una armadura Blanca Sí o sea Con una armadura La verdad Y un poco más grande Yo me lo imaginaba Como los viajeros Los que sé Los que vemos En el de 2018 Aunque en este También salen Uno que otro viajero Pero yo esperaba Verlo como un viajero Así Como así de estatura Con una armadura Bien chévere Pero igual El diseño está bacano O sea Es bacano Esto ya es Jottenheim Jottenheim Y no estoy mal Esto ya es Es Bartonheim El reino de los enanos Ese reino es inmenso Es grandísimo No hay mucho que explorar Tanta vaina Que hay que buscar Que vemos La estatua De Odín Ese reino Es grandísimo Mucho que buscar Demasiado Pues ya es Ah Sigue siendo Es Bartonheim Sí 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 Ese arcoiris Esos arroyos Esa cascada Está muy bacana Muy muy bacana Muy muy bacana Esas rocas Genial Esto ya es Niflheim Sí El reino de niebla Que ya en este Pues lo podemos ver Un poco como Congelado Y la niebla Ya no nos afecta Como en el de 2018 Y tiene un poco De protagonismo En el juego O sea Tiene un poquito Ya podemos interactuar En él Podemos hacer Una que otra misión En el anterior No Lo visitábamos Era para hacer Misiones secundarias Como tal O retos así Pequeños Pero del resto Al menos ya En este En este juego Ya uno puede Jugar en cada uno De los reinos Ya forman parte De la historia Por así decirlo Podemos ver algo De la Del combate De Freya Y Es como marketing Publicidad Por así decirlo Está muy chévere Aquí ya podemos ver Alphine Muy muy brutal La luz de Alphine Severo Se diseñó Es Muspelheim Cuando vamos a visitar A Surtur También es chévere Ese reino El reino de fuego Muy bacano Bueno Esas columnas Está muy chévere La verdad Aquí ya es La casa de Sindri Muy muy chévere Es nuestro nuevo hogar Una casa de Sindri Y se nos acabó El librito Muy 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 chévere La verdad Creo que valió la pena La compra No me arrepiento De De haber invertido En esto Me gustaron mucho Las ilustraciones El diseño 3D Es muy Muy bacano Soy muy fan De esta saga La verdad Muy muy fan Y esperar a ver Con que Con que Nos va a sorprender Santa Monica Studios En el próximo juego Pero igual Va a llevar Un par de años Pero Para los que no lo han jugado Pues Se lo recomiendo mucho Lo recomiendo Bastante Como dije antes Pues yo esperaba Ver más dioses La verdad Me hubiera gustado Ver a los hermanos De Odín No sé Muchas más cosas Pero En general El juego Es muy muy chévere Muy muy chévere Entonces No sé No más Esto es Mi opinión Acerca del libro El juego Es 100% Recomendable Y Nos veremos En un Próximo Video ¿Listo? Entonces Hasta la próxima Chicos Chao 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 Chao